En esta ocasión traigo un tema que se llama No lloro y canto con muchísimas razones porque desafortunadamente tuve que inspirarme en esto que no es del todo tan positivo pero si quise cantarle a mamá, cuando digo mamá me refiero a mi vieja cista que no me atrevo a decir que desapareció o que está conmigo la gente tendrá oportunidad de escuchar esta canción que toca muy profundo a Cándido pero sé que muchos también van a hacer suyo este tema voy a seguir adelante entregándolo todo en cada escenario, en cada evento, en cada canción pero siempre estará ahí presente conmigo, esto se llama No lloro y canto Vamos adelante El silencio que se graba Vamos a darle la cara, por discusión, para darle la cara completo y quitarle el banco Ok, muy bien Estoy robando Acción Cándido No te fuiste mamá No te fuiste mamá No te fuiste mamá Acción, mirá Acción, mirá Me pediste que yo me muera Y yo me fui pero me quedé, tú me abrigaste noches enteras, pero tú puedes dar seguro que el récord del mundo lo tenemos nosotros, ninguno que hasta toca 11 horas sin más. Y en el tiempo contrarreloj, tú no te fuiste, pases en el vuelo, y en el silencio escucho tu voz. Me acuerdo cuando habías venido a un plato de leche, en esa casa. La escena se enguarda. Ahora ya ven. ¡Acción, cambio! Sé que me miras desde allá arriba, que me inspiras en esta canción. Viene por ahí, viene, 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 viene. Volta. Por aquí no puedo evitar. OK. Claro, lo mando muy bien. Claro, lo mando muy bien. No, 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 no. Viene, no, no, no. Viene, no, no, no. Viene, no, no, no. Viene, no, no. ¿Viene, no, no, no? ¡Madrid, pinta, cuánto te quiero! Madre por siempre, Dios nos sueñó! No te fuiste mamá, no te fuiste, yo recanto mamá, ya no estoy triste. Te canto de frente madre, porque tú no estás ausente. Y a ti he venido a expresar, lo que mi corazón siente. No te fuiste mamá, no te fuiste, pero aquí me muevo a mi manera y cuando quiero le pongo un poquito, cuando quiero le quito. Ya no estoy triste, mamá, mamá. No te fuiste mamá, no te fuiste mamá. No te fuiste mamá, no te fuiste mamá.